bueno bienvenidos amigos de mister roboto estamos en esta revisión de lo que es el reto robo sketch y el reto distril es una revisión de lo que pasó ahorita en robo jam bolivia vamos a ver un poquito los vídeos de esta categoría pero antes de hablar de los vídeos de esta categoría tenemos que decir algo y es que en la categoría pasó algo muy 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 particular especialmente en robo sketch ya lo vamos a explicar en este momento entonces vamos a pasar acá para poderlo explicar en robo sketch en esta categoría y fue una categoría que fue declarada de cierta por lo tanto no vamos a mirar los retos porque vamos a explicar el por qué los retos que fueron entregados dentro del tiempo recordemos que tienen 90 minutos y no correspondían al reto que tenían que hacer y los que correspondían más o menos al reto fueron enviados fuera del tiempo y varios fueron y hubo uno que fue reto inválido no y otros que lo entregaron simplemente entonces desafortunadamente la categoría fue declarada de cierta ese fue digamos que una sorpresa un poco para 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 nosotros porque pensamos que era un reto realizable pero aparentemente pues tuvieron su dificultad no entonces así quedó la categoría en este momento nos vamos a disponer más bien a mostrar lo que es la categoría distrito y en distrito vamos a empezar por mostrar el tercer lugar el tercer lugar se lo lleva space jr de la ciudad de león guanajuato en méxico vamos a ver space jr que fue lo que hizo aquí en este nuestro programa está un poco extenso este bloque lo pusimos nada más para tener espacio para mover la pantalla ahí tenemos nuestro programa principal y ahí están nuestros bloques que nosotros armamos anteriormente ahí están los bloques hechos ahí al principio establecimos velocidad y que se mueva a 700 milímetros es muy interesante como este equipo tiene unos bloques personalizados y luego pone el programa no eso eso ayudó mucho a que pudiera hacerlo de forma muy rápido y entonces lo que hace es poner todo lo que son los verdes en uno solo una persona posición y luego corresponder para él en los equipos que no sepan que lo que había que hacer lo que había que hacer había que hacer las letras b y o con los discos se acomoda en las verdes para que no estorben durante el trayecto se acomoda en la línea trasera nada más para guiarnos pusimos eso luego acomoda va a acomodar las rojas las verdes de arriba todavía no las agarra porque apenas vamos a ir por ellas vamos por la verde y la vamos a dejar en el lugar donde están todas las verdes bueno como pueden observar iba explicando entonces mira que la los discos rojos forman como el palito de la ve y las verdes pichan la parte de la ve de abajo una ve minúscula la agarra y se acomoda la deja en su lugar un poquito se pasó luego va por la segunda la deja arriba la deja en su lugar luego va por la tercera la deja dentro de la línea luego por la cuarta la deja dentro de la línea y termina en el cuadrito rojo perfecto este fue el equipo spacer como pueden observar no fue perfecto tuve una penalización de cinco minutos por eso ahorita vamos a ver las posiciones y demás luego nos vamos a ir al segundo puesto que fue el equipo cmr jimmer tech con el robot silver desde bolivia vamos a ver está cargando en este momento ahí está cargando bueno vamos a parar un momentico a ver si podemos ver mejor esta vamos a ver vamos a ver un poquito mejor vamos a ver un poquito mejor porque se vio un poquito cortado pero ahí podemos observar que más o menos él él hizo el reto de forma adecuada no ahí hizo la b y la o y lo hizo con los colores correspondientes bueno eso fue el equipo cmr jimmer tech con el robot silver y terminamos con el primer lugar que fue el equipo irapuato 1 con el robot irapuato 1 y vamos a ver que fue lo que ellos hicieron ahí va vamos a ver ahí está cargando se mueve un poco en cargar bueno a veces esto pasa a ver que pasa que pasa bueno vamos a ver si nos conecta parece haber un problema del internet vamos a ver si en este momento lo podemos hacer ahí va en primer lugar va en primer lugar va bueno ahí está un poquito vamos a tratar de como pueden observar está un poquito que se corta la imagen vamos a tratar de adelantar un poco para poder ver el final de la imagen esperemos que sí y que podamos mirar listo ahí vamos a ver cómo terminó de hacer lo que fue la B y la O ahí pedimos mis disculpas es un problemita del internet que tenemos en este momento pero bueno vamos a tratar de mostrarlo y lo muestra muy bien bueno vamos a tratar de ver si devolvemos un poco eso termina muy bien ahí vamos a ver si vemos un poquito más de lo que ellos hicieron vamos a ver aquí después va por los siguientes dos discos verdes para llevarlos a la localización señalizada creo que ahí nos ve mucho mejor por último va por los discos rojos toma el segundo disco rojo y lo lleva a la posición indicada perfecto y termina en el por último se regresa a la base es correcto listo muchísimas gracias muchas gracias entonces como pudimos observar esto fue más o menos lo que hizo el robot esto fue lo que estaba haciendo nuestro robot de Irapuato 1 vamos a tratar de mostrar cuáles eran los retos para que ustedes sepan y vean bueno primero que todo los retos estaban listos para que los equipos los pudieran ver vamos a mostrar cuáles eran los retos en este momento es que nos toca aquí hacer un cambiocito aquí pequeño rápido para que lo podamos ver y bueno simplemente vamos a observar como los retos estaban dispuestos para que los hicieran los equipos si logramos si logramos si logramos si logramos ahí ya estaba listo perfecto entonces vamos a hablar a mostrar primero el reto RoboSketch que había quedado en categoría desierta desafortunadamente como les mostramos ahorita bueno este reto vamos a mostrarlo el reto era este que era el bombín el sombrero tradicional de las cholitas en Ecuador en Bolivia perdón entonces era hacer un sombrerito con la copa y las alas del sombrero desafortunadamente no lo pudieron hacer ahí tiene un poquito de la historia de lo que es el bombín ese no lo pudieron completar y el reto Disdrill vamos a abrir el reto Disdrill para que lo veamos que pena y el reto Disdrill es este que era eh tenían que hacer la B y la O ¿no? simbolizando B por Bolivia entonces eso fue lo que teníamos en el reto Disdrill aquí vamos a mostrar en este momento lo que fue entonces el resultado oficial de esta categoría como podemos observar tuvimos ocho equipos que lo lograron dentro del tiempo y bueno Irapuato lo hizo muy bien se llevó el primer lugar segundo lugar Semer Jimer Tecron Silver con el equipo de Bolivia y Spacer Junior también de León Guanajuato bueno Irapuato es de Irapuato Guanajuato felicitaciones para ellos muchísimas gracias a todos los equipos por haber participado y este simplemente fue una pequeña revisión para que ustedes vieran los retos de Disdrill eh bueno los que es desafortunadamente no lo pudimos ver pero eh Disdrill si lo hizo muy bien un abrazo para todos los equipos y chao chao y la